¡Campanazo! ¡Campanazo! Pero a veces el orgullo también, cuando es infundado, me parece que es una tontería, ¿no? De repente no lo considera pues en la capacidad como para poder salvar a Israel. Si es el tema, yo considero que Nico ha demostrado que por lo menos compite y las pruebas que vienen, su tamaño y lo odiaría bastante, ¿no? Pero bueno, ya es un tema de Israel, ¿no? Él confía en su capacidad física y sabe que aunque le duela el pie va a ganar. De hecho, lo que se propone lo gana. Mi hermanito es muy cavernícola. Terco, terco, terco. Estoy un poco preocupada porque él está muy lesionado y se acercan los días importantes. Entonces es como que hay la posibilidad de que lo van a tener que reemplazar. Más que nada es por terquedad, por darle la contra al jefe. No por nada le dicen caballo, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido mejor que lo reemplacen Nico. Se salva y continúa una semana más Israel Dreifu. ¿Pensaste que si Nico te reemplazaba podrías haber sumado tantos puntos? No. Todo fue gracias a tu esfuerzo. Me veo por mí mismo. Como tenía que ser. Como debería ser en realidad. Por eso esto es combate.